En la sala. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Sí, yo tengo. Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia a nuestra última jornada. El tema, como sabéis, son las instituciones. Un tema algo complejo, o sea, porque en realidad las personas, las instituciones están ayudadas por personas, y lo que en ningún momento me ha pasado por mi cabeza es causar heridas a nadie, ni cuestionar mis feras de trabajo, simplemente, ni documentar.